Es por eso, vamos a preguntar o hacer una pregunta a Cindy, Cindy Chilean, si me ayudas, por favor. ¿Qué vimos el día de ayer? Vimos lo que es contrato mercantil, las obligaciones, que son un vínculo jurídico, que es entre el acreedor y el deudor. Y ahora, sin leer, ¿qué es una obligación? Una obligación es lo que tenemos que hacer. Es algo que nos dan. ¿Y por qué decía que es un vínculo jurídico? Porque era un vínculo jurídico. Un vínculo jurídico. No, no me acuerdo qué era. No te acuerdo de Cindy. No. Brian Tito. ¿Por qué decía yo que la obligación es un vínculo jurídico? La verdad no me acuerdo, abogado. No se acuerda, ok. Yo decía que la obligación es un vínculo jurídico porque para nosotros obligarnos a hacer, no hacer o dar una cosa, siempre debemos firmar un contrato. Y ese contrato, lógicamente, va a generar un vínculo jurídico entre las partes que firman. ¿Qué más decía yo sobre el contrato mercantil? ¿O sobre la obligación, más claro? ¿Qué decía yo sobre la obligación, Jacob? Perdón, Jacob, no te escucho, no te escucho nada. Ahí te escucho. Ahí te escucho. Sí. Y ahí sé que la obligación es porque una parte está obligada a pagar o a dar alguna cosa. Una parte se obliga a dar una cosa, ¿no es cierto? Hacer o no hacer o dar una cosa. Sí, ¿qué más decía yo sobre la obligación, Alex Vallejos? ¿Qué más decía yo sobre la obligación, Carla Macías? Buenas noches, abogado. Buenas noches. No le voy a contestar a vos, perdón, mi disculpas. Gracias. Cindy, vuelvo contigo. ¿Qué decía yo sobre, qué más decía yo sobre la obligación? ¿Qué más decía, Carla Macías? Que también teníamos las correspondencias, si no estoy mal. Eso hablábamos ya sobre los deberes de los comerciantes. No, no, perdón. Pero no, está perfecto. ¿Por qué? Porque un deber se va a convertir en una obligación. Sí, y yo les decía que en el Código de Comercio se estipulan los deberes de los comerciantes. ¿Y cuál era el principal deber de los comerciantes? Llevar contabilidad. De su establecimiento o negocio, o su actividad comercial. Llevar la correspondencia, que son todos los documentos, permisos. Un registro. Que avalen el funcionamiento, que avalen la contabilidad. Para que cuando exista algún tipo de control por los órganos del Estado, no haya, por así decirlo, una ilegalidad del establecimiento. Después de eso les decía que, aunque no es un requisito, que lo pone la propia ley o el propio código, que no sea un requisito. Pero todos los comerciantes deben tener RUC, es decir, Registro Único de Contribuyentes. Que más decía yo, que un deber o una obligación del comerciante también es tener todos los permisos para su establecimiento, permisos de funcionamiento del establecimiento. Otra obligación, que yo también mencioné, era no incurrir, ¿en qué? En la no competencia desleal. En la no competencia desleal. Sí, no a la competencia desleal. ¿Qué más decía yo? No incurrir, ¿en qué? Actos en contra del consumidor. En los actos en contra de los derechos del consumidor. Es decir, que siempre se mantenga en una vía legal. Sí, legal y legítima. ¿Ok? ¿Qué más hablé yo el día de ayer? Sobre qué era el contrato, o sea, qué en general, qué era el contrato. ¿Qué era el contrato en general? ¿Es un documento donde se va a encontrar las voluntades de las personas? ¿O se podría decir una cláusula de lo que va, de lo que necesitan las personas hacer ese contrato? Ok, sí, está, está, ahí estamos bien, sí. El contrato es un documento en el cual se va a encontrar la libre voluntad de las personas, el libre consentimiento de las personas, y el deseo de obligarse a hacer algo. ¿Cuáles son los elementos del contrato? A cualquiera, pregunta general, para todos. ¿Cuáles son los elementos del contrato? Que tengan consentimiento libre y voluntario, un objeto lícito, una causa lícita, y capacidad para contratar. ¿Qué es que el consentimiento sea libre y voluntario? Que sea la voluntad de las ambas partes. Que sea la voluntad y que no existe o que no exista algún tipo de que se firme forzosamente. Sí, la persona mismo debe firmar ese contrato. No debe existir una tercera persona que le fuerce a firmar el contrato o le chantajea a firmar un contrato. El momento que exista esta fuerza de una tercera persona, el contrato se vuelve nulo. Porque la persona no está expresando su voluntad, su libre consentimiento. ¿Qué más? ¿Qué es el objeto lícito? A cualquiera, ¿qué es el objeto lícito? Que son legales y no sean robados. Que sea legal. Sí, el objeto significa que no exista en el contrato la cosa que vaya en contra de la ley. Y yo ponía el ejemplo de ¿Qué pasa si un contrato, un contrato de compra-venta por A, B motivo compré un auto robado? ¿Ese contrato se vuelve nulo? ¿Por qué? Porque el objeto es ilícito. Es decir, que no está dentro de lo legal. Sí, y también es decir, ¿qué pasa si yo compro, hago un contrato para comprar un arma de fuego o una pistola? El objeto no es lícito. Nuestra propia ley lo dice. Que el portar armas conlleva una sanción. Que es la privación de libertad. ¿Qué es causa ilícita? Para todos. Causa o fin que esté estipulado en la ley. El fin que esté siempre en ley. Estipulado en ley. Y se le... Sí, que el acto que se va a realizar no sea ilegal. Esa es la causa ilícita. No... Para poner un ejemplo, no es legal que Emilio Cajamarca le contrate a Paolo Orijalva para cometer homicidio en contra de una persona. Para cometer asesinato en contra de una persona. ¿Sí? Es decir, que el fin o el objetivo esté prohibido por ley. ¿Qué es que tengamos la capacidad para contratar? ¿Qué es tener la capacidad para contratar? Que yo tenga mi actitud legal. Que tenga mis condiciones tanto físicas como psicológicas para poder obligarme a hacer, no hacer o dar algo. Esa es la capacidad de contratar. ¿Qué más vimos el día de hoy? Los tipos de contratos. Los tipos de contratos mercantiles. ¿Cierto? Y empezábamos con el contrato de compra-venta. ¿Qué es el contrato de compra-venta? ¿El que se obliga a dar una cosa y la otra parte le paga? El que se obliga es el contrato primero. Es un contrato en el cual se firman dos partes. La primera parte se obliga a dar una cosa. Y la otra parte, la contraparte denominada comprador, se obliga a pagar un precio por esa cosa. Ese es el contrato de compra-venta. ¿Qué es el contrato de permuta? ¿Qué es el contrato de permuta? Un intercambio de un bien. Es el intercambio de bienes. ¿Sí? Y aquí yo ponía el ejemplo de la ciudad de Quito. Si yo tengo una casa en el sur de Quito, y quiero una casa en el norte de Quito. Y la persona que tiene la casa en el norte de Quito, quiere una casa en el sur de Quito. Podemos intercambiar los bienes y firmar un contrato de permuta, que es de intercambio de bienes y servicios. ¿Qué más vimos el día de ayer? Los contratos mercantiles, contrato de venta, la permuta, transporte, franquicias. Ok. ¿Qué es el contrato de transporte? Cuando transporta de un lugar a otro. Cuando le contratan a una persona, para que, como su propio nombre lo dice, que transporte de un lugar a otro personas o mercaderías ajenas. Eso es un contrato de transporte. ¿Qué es el contrato de franquicia? Es el pago del valor por utilizar cuyo nombre, por ejemplo, las farmacias económicas, Amazonasana, o es el junior. Sí, sí. Es cuando decíamos que yo pago por un derecho que es adquirir el nombre de esta empresa y además de eso, ¿qué yo adquiero? ¿Qué más hay? ¿Qué más pasa en el contrato de franquicia? La idea de... Yo lo voy a adecuar al local original. Utiliza los mismos productos. Utilizar los mismos productos. Exactamente. Entonces, vamos ahora a empezar la clase con el derecho societario. Además de eso, yo a ustedes les mandé un deber la anterior semana, si mal no estoy, que era para este día miércoles que no pudimos reunirnos. Pero quisiera saber qué encontraron ustedes sobre contratos mecánicos. ¿Qué encontraron ustedes? La definición de qué es un contrato primero. Lógicamente, está muy bien. ¿Qué más? A ver, déjame ver qué tengo yo aquí. ¿Qué más encontramos? ¿Los elementos básicos? ¿Qué es un contrato mercantil? Disculpe, abogado, en la consulta dice que no existe un propiamente una división legal que es un contrato mercantil. Exactamente. Únicamente incluye la parte comercial a la definición de un contrato. Exactamente. Eso es lo que no hay una definición. Yo, la definición que les he dado, la definición que he dado es una definición de carácter general. Sí, que te digo que una parte se obliga con otra y existe la voluntad y el consentimiento. Sí, puede existir voluntad y consentimiento en el momento de formar un contrato de trabajo. de una compra-venta que no sea mercantil, etcétera. ¿Qué más? ¿Qué más encontraron? ¿Cuáles son los los contratos mercantiles? Yo me confundo un poco entre las características y entre los tipos porque más o menos las características salen con unilaterales, bilaterales o negros es lo que nos dio ayer. Sí, exactamente. Esa parte me había olvidado. Yo les di tipos y clases. Sí, los tipos de contrato son los donerosos, gratuitos, unilaterales, bilaterales, reales, solemnes, eh, ¿cuál más era? Sexuales. ¿Cuál? Sexuales. Reales, solemnes. Sensual, principal y exitoso. ¿Consensual? 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 ¿Cuál más? Principales y accesorios. Principales y accesorios. ¿Sí? Esos son los tipos de contrato. Estos tipos de contrato no solo son para lo mercantil, sino estos tipos de contrato siempre van a existir. Son para todas las ramas del derecho en el que se debe firmar un contrato. Siempre vamos a encontrar contratos donerosos que, como les dije, son los que tienen la finalidad del lucro, es decir, que existe una ganancia o una utilidad. También existen los gratuitos que no tienen ganancia ni ninguna utilidad, simplemente, como les dije, se puede firmar con fundaciones para, por ejemplo, realizar servicios profesionales de leyes, de contabilidad, de administración, etc. De ahí hablamos de contratos unilaterales, que son los contratos que solo una parte se obliga a realizar algo. Los contratos bilaterales, que es que las dos personas se obligan a cumplir, o bueno, mejor dicho, hacer, no hacer, o dar algo. Sí, de ahí veníamos con los contratos reales. ¿Por qué son reales, Brian? ¿Por qué los contratos son reales? Brian Tito. Porque están establecidos. ¿Cuándo qué? Porque están establecidos. Porque están establecidos. ¿Quién más quiere opinar sobre los contratos reales? Porque cumple una tradición de la cosa, nos dio la definición, pero más bien cumple una tradición de lo que tiene que ser cumplido. ¿Que se formaliza en el momento? Porque se formaliza. Hay dos contrapartes de la persona de compra y de la persona. Hay dos firmas. Porque es un contrato real, porque para que sea real, ¿qué debe existir? ¿O qué debe pasar? ¿Qué dije yo el día de ayer? Que se cumpla lo que está firmado. Eso dije sobre el contrato real. Que se cumpla lo que está firmado. No, eso digo yo. ¿Qué dije yo el día de ayer? Sobre el contrato real. Es un contrato real porque se realiza la tradición de la cosa. Y les dije que cuando ustedes escuchan tradición dentro del mundo jurídico de la atmósfera legal, la tradición es la entrega de algo. Cuando se vuelve real un contrato, por ejemplo, una compra-venta, cuando a mí me entregan el bien, tanto un mueble como un mueble, ahí se vuelve real un contrato. ¿Sí? ¿Cuándo es solemne? ¿Cuándo cumple todas las características legales? Ahí, un contrato es solemne. ¿Cuándo un contrato es consensuado? A ver, Juan, ¿cuándo un contrato es consensuado? Cuando tiene consentimiento de las dos partes. Cuando tiene el consentimiento de las dos partes. Muy bien. Ahí hablamos de los tipos de contrato principales y accesorios. Y les decía que el contrato principal es aquel que puede vivir por sí solo, o que se puede cumplir la obligación por el mismo. ¿Sí? mientras que el contrato accesorio sirve para hacer cumplir una obligación principal. Si el contrato principal no existe, el contrato accesorio tampoco. No tiene por qué firmarse. Y aquí, para que entiendan mejor, poníamos un ejemplo. contrato principal, el de hipoteca. Todos sabemos lo que es hipotecar. ¿Sí? Por A, B motivo, el banco no le quiere a Paolo Grijalva, le cae mal y le dice que debe firmar un contrato de prenda. Ese contrato de prenda que yo voy a dejar prendado mi vehículo es decir, voy a dejar en garantía mi vehículo. Es un contrato accesorio. ¿Por qué? Porque con la firma de ese contrato de prenda, lo que se está buscando es que cumpla con el pago de la hipoteca. ¿Y qué pasa si no cumplo? Embarguen los bienes. sí, ¿estamos de acuerdo? Sí, no, tal vez tengo una consulta, profe, no teman en preguntarme, nadie me hace sabiendo y para eso estamos aquí. Vamos a tomar 10 minutos de receso y empezamos con lo que es el derecho societal. Ya no. ¡Gracias! Gracias. 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 Vamos a retomar. Sí. En lo que nos quedamos. Y les comentaba que vamos a ver el día de hoy lo que es el derecho societario. Y el día martes que les dije a ustedes que vamos a recuperar esta clase. Y vamos a ver los tipos de empresas, ventajas, desventajas, qué se necesita para una empresa, etc. Sí. Así que vamos a empezar. Gracias. 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 ¿Se están viendo las dispositivas? Sí si se puede ver. Mi abogado. Ok. Vamos. A empezar. ¿Qué piensan ustedes sobre el derechoais societario o qué piensan ustedes qué es derecho derecho societal. ¿Tienen alguna opinión al respecto? Tiene que ver con alguna sociedad. Con una sociedad. ¿Pero qué tipo de sociedad? Entre socios. ¿Una sociedad entre socios? Sí. Sí, te entiendo la idea. Sí, que me estás hablando de compañía, de empresa. Sí, está perfecto. El derecho societario tenemos que tener en cuenta, primero, que en otras partes del mundo lo van a conocer, o se lo va a conocer como derecho corporativo. ¿Sí? Derecho societario tiene que ver con el derecho corporativo. ¿Por qué? Porque es la relación con la creación, con el funcionamiento, con el funcionamiento, con la reorganización, con la organización de las empresas. A más de eso, es una rama del derecho que siempre va a buscar el gobierno y la administración. Siempre va a buscar regular, ¿sí? Lo que es el gobierno y la administración de las empresas. Y, súper importante tener en cuenta que, esto yo ya lo había dicho, ya lo había mencionado, el derecho societario está dentro de lo que es el derecho mercantil. ¿Por qué? Porque las sociedades siempre se van a unir con un fin de lucro, con un fin comercial, con un fin de realizar una actividad comercial o de realizar alguna actividad de prestación de servicios, por ejemplo. Y este derecho societario es el que va a regular la vida, la creación de las empresas. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que hay dos tipos de sociedades, ¿sí? Hay la sociedad civil y existe la compañía o la empresa. ¿Qué es la sociedad civil? La sociedad civil, bueno, como su propio nombre lo dice, es un conjunto de dos o más personas que no van a tener una, o no se va a crear una persona jurídica. Sí, se quedan como personas naturales. Entonces, ¿qué es, mientras, la diferencia, la compañía o la empresa? Es una persona jurídica. Sí, la creación de esta empresa necesariamente tiene que ser, o tiene que ser declarada como una persona jurídica. Necesariamente. En la sociedad civil, no se requiere de aporte de capital. Es decir, no es necesario que para entrar a esta sociedad civil, yo dé mi dinero como aporte para entrar. No es necesario. Puede ser porque somos buenos amigos, me invito a un negocio, ¿sí? Mientras que una compañía o una empresa requiere de aporte de capital. Aquí tenemos que tomar en cuenta que siempre la compañía o las empresas van a necesitar el aporte de un capital. Sí, yo tengo que, como socio, aportar a mi empresa o mi compañía. ¿Para qué? Para que mi compañía crezca. Sí, y ya vamos a ver los diferentes tipos de aportes que existen. La sociedad civil está regulada por el Código Civil. La compañía o la empresa se encuentra regulada por la Ley de Compañías. Y como norma supletoria, se encuentra el Código Civil. ¿A qué yo hago referencia cuando digo norma supletoria? Es cuando existe algún vacío legal o que no existe en la ley y el Código Civil debe suplir esa necesidad. En el Código Civil debe estar estipulada esa necesidad. Cuando yo digo norma supletoria, me refiero a eso. Otra diferencia es que la sociedad civil no tiene un órgano de regulación específico. ¿Sí? Mientras que la compañía o la empresa va a ser regulada por un órgano específico que es la superintendencia de compañías. En la sociedad civil no se puede limitar la responsabilidad. Mientras que en las compañías o empresas existen compañías que tienen responsabilidad limitada. Cuando yo digo o cuando estoy hablando de responsabilidad dentro de este derecho societario, vamos a pensarlo en responsables solidarios. Es decir, que si todos tenemos, que si la compañía tiene deudas, los accionistas van a responder por esas deudas. Eso es cuando no existe ningún tipo de limitación a la responsabilidad. Que todos respondemos por las deudas y además de eso se puede responder por los bienes de mi propiedad privada como socio. Cuando yo digo que existe una responsabilidad limitada, es que limito a que las deudas sean pagadas solo con el capital de la empresa. No que se, por así decirlo, se tomen mi propiedad privada como socio para pagar una deuda. Es decir, que mi propiedad privada queda totalmente excluida del pago de alguna deuda. ¿Estamos claros hasta ahí? En esta clase nos vamos a fijar solo en compañía o empresa. Sí, solo en sociedades que se tenga que crear una persona jurídica. ¿Estamos claros? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, sí, sí. ¿Pregunta a la sociedad si funciona como, si funciona como, o sea, puede funcionar como empresa o no? A ver, cuando tú, el momento, si tú me preguntas así como, ¿puede funcionar como empresa sin necesidad de crearse? Como una persona jurídica, sí, sí puede funcionar totalmente. Cuando la empresa recién está, por así decirlo, naciendo, es mejor que se realice una sociedad civil. Y el momento de que tengamos el mínimo de inversión para crear una compañía, lo hacemos una compañía o empresa. Sí, pero al momento que nosotros estamos recién empezando, es bueno realizar primero una sociedad civil. ¿Qué se realiza en notaría? Sí, no es un trámite extraño, por así decirlo. Va una notaría, van la sociedad, es decir, los socios civiles, y firmen la sociedad civil. ¿Puede funcionar como, por ejemplo, las dos sesiones cuando forman una empresa? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, digamos una asociación de empleados, en el sector público, contratamos alguna vez una asociación de, de personas de limpieza, por ejemplo. Se juntaron todos, hicieron una como empresa. Pero ellos no tenían un capital y nada, solo se juntaron. Solo se juntaron y crearon una sociedad civil como una empresa y las ganancias se dividen. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, puede realizarlo eso, pero cabe recalcar que una asociación de trabajadores no es una sociedad civil. Si no, se volvió un sindicato o la propia asociación de trabajadores, reconocida por la Constitución y demás leyes laborales. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Perfecto. Vamos a continuar. Vamos a hablar un poco sobre la historia y de esta rama del derecho. Esta rama, primero se cree en la edad media. ¿Por qué? ¿Por qué se cree en la edad media? Porque comienza el pensamiento de que la unión hace la fuerza. ¿Por qué se cree en la edad media? Entonces, las personas se reunían entre dos o más ¿Para qué? Para combinar los esfuerzos. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser el objetivo? De repartirse las ganancias. Ahora, lógicamente, si es que yo invierto o yo como socio doy más dinero, tú vas a tener más ganancias. Depende del monto de mi acción para yo tener una participación también. para poder votar, para no poder votar dentro de una junta. ¿Sí? Pero, en la historia, era importante este objetivo. ¿Qué era? Primero, la unión hace la fuerza que entre dos o más personas combinan todos sus esfuerzos esfuerzos para al final repartirse las ganancias. ¿Estamos? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Cuáles son los requisitos para nosotros poder crear una compañía o una empresa? Primero, y más importante y más simple, ¿qué debe ser más de una persona? Sí, nosotros siempre vamos a ver en la ley de compañías, en todas las compañías creadas en el Ecuador, se necesita siempre más de dos personas. Al menos que existe esta excepción de las empresas unipersonales, que no están regidas por la ley de compañías y que no son temas de trabajo. ¿Sí? De ahí siempre necesitamos más de dos personas, más de una persona, perdón. Con dos personas nosotros ya podemos formar una compañía. ¿Cuál es otro requisito? Que cada persona debe aportar un capital. Cada persona que ingrese a la empresa como socio o como accionista tiene que aportar un capital. Aquí también vamos a conocer la diferencia entre socios y accionistas. ¿Sí? Pero aquí el socio solo, o sea, desde ley con capital, porque por ejemplo ha habido compañías en cambio que aportan con el conocimiento y la experiencia y tanta vaina. Déjame te sigo hablando un poco y después vas a decir ah, ahí está. Por ahí fue. Ajá, exacto. Pero, o sea, lo que dice Fernando, es cierto, hay compañías que no necesariamente tienen que aportar un dinero o tienen que aportar un capital. Ya vamos a ver los tipos de aportes como les mencioné anteriormente. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve el capital? Pues para constituir un patrimonio y además de eso el capital separado de las personas. Aquí yo me hago referencia con el capital separado de las personas. Por ejemplo, si Fernando, Jenny Aguirre, Juan, Edwin Vivero nos unimos para formar una compañía y yo digo, yo doy 500 para la creación de esta compañía. Fernando dice yo doy 1000, Juan dice yo doy 300, Jenny dice yo doy 600 500 y Edwin dice yo doy 200. ¿Sí? Tenemos capitales distintos. No siempre va a ser el mismo capital. Según el capital de que nosotros ingresamos va a contar nuestra participación. Por ejemplo, si yo estamos en una junta, ¿no? de los socios de la empresa y yo como aporté solo 500 voy a tener una participación menos o mi voto va a tener un resultado por así decirlo jerárquicamente inferior al de Fernando que aportó 1000. Es decir, la persona que aporta más dinero para la creación de una compañía es la que siempre va a mantener la decisión de la misma. Sí, el peso de su voto va a ser diferente al que por ejemplo Juan, Jenny y Edwin y yo tenemos enfrente de Fernando. ¿Puede ser que el capital sea igual entre los cuatro? ¿Puede existir eso o no? Puede existir, sí, puede darse que el capital sea igual, pero el momento de una junta de socios se necesita obligatoriamente que alguien dirija y que sea nombrado presidente y que eres nombrado presidente tienes que dar un aporte más. Entonces el voto del presidente va a seguir la misma, el mismo carril, así decirlo. Pero, pero siempre puede pasar eso o que el presidente aporte un poco más. Depende siempre de los estatutos de creación, de cómo se compone, ¿Por qué? Porque si yo declaro un presidente y pongo en el estatuto que el presidente debe aportar 100 dólares, cuando nosotros aportamos iguales todos, es en el caso que nosotros aportemos igual todos, igual 400, 400, 400. El presidente se pone en el estatuto que cuando se nombre presidente para que tenga mayor acción o mayor participación dentro de la empresa, debe aportar más. Es decir, más o menos le compra las acciones 1%, por ejemplo, me compró a mí, al que quiera dar la acción. Con ese 1%, él ya tiene más participación que todo un solo. Y de pronto el socio mayoritario puede también influir aquí, o sea, por ejemplo, el socio que invirtió los 10 mil versus los que invirtieron mil, pero el presidente quiere que sea el de mil y el de 10 mil dice, ¿Sabes qué? Yo lo nomino a él como presidente de la empresa. Puede pasar eso. Sí. Ya vamos a hablar sobre la junta de socios y todo este procedimiento interno que se realiza. No nos pasemos de temas. Estamos en la introducción. Solo una cosa, lo que dice Fernando sería más que todo en las empresas familiares. Porque yo conozco unas empresas que son familiares y obviamente les han nombrado presidente a dedo, ¿no? Claro, lógicamente. Es como incomoda, mijo. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Hay empresas que son así nombradas, que son empresas familiares, que sabes que no va a existir ningún tipo de así decirlo, algún tipo de mala fe. Sí, confías en cada uno, pero cuando no son empresas familiares, tiene que hacerse como lo denomina la ley de compañía, que ya lo vamos a ver. Ok. La persona jurídica al momento que se crea va a ser susceptible o a su vez va a obligarse a tener derechos. Y además de obligarse a hacer, no hacer o dar, va a adquirir derechos. ¿Qué derechos? Piensan ustedes que adquiere una persona jurídica o una compañía. Simple. el que está ahorita en auge. Se les condonan los impuestos a la renta por 10 años a las compañías recién creadas, que tengan un emprendimiento, que sean ecuatorianas, etcétera. Eso tiene el código tributario. Sí, eso es un derecho que yo tengo para poder crear. ¿Por qué crean esto? Para que exista la fuente de trabajo. Para que exista más fuente de trabajo. vamos a continuar. Los aportes. Como bien lo dijo Fernando, no siempre sabe ser el dinero, pero el aporte más común es el aporte numérico. El aporte numérico es el dinero, el que nosotros damos a la creación. también se puede crear o se puede dar, mejor dicho, el aporte en especie. ¿Qué es aporte en especie? Dar bienes muebles e inmuebles. ¿Cuáles son los bienes muebles? Los que nosotros podemos trasladarlo de un lugar a otro. escritorios, sidas, computadoras, etc. Abogado, aquí de pronto sí influyen en el tema de, por ejemplo, están construyendo, están haciendo la empresa, están constituyendo la empresa y digo, ¿sabes qué ofrezco mi casa para que la hagan oficina? Aparte tengo los, no sé, los escritorios, las sillas, computadoras. Sí, lógicamente que, 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 lógicamente que, que influye esto. ¿Por qué? Porque mi casa va a ser como mi aporte, ya no voy a dar dinero si no voy a dar mi casa. Y está avaluada en tanto. Por lo tanto, tengo mayor participación. Simple. Sí. Y, como, eh, lo estaba diciendo, los bienes muebles son los que se pueden trasladar, oficinas, computadoras, escritorios, etc. Y los bienes de inmuebles son los que no se pueden trasladar de un lugar a otro, son los que están enraizados en el suelo, las casas. Ahora tenemos el tercer aporte. el tercer aporte es en esfuerzo. ¿Cuál es el aporte en esfuerzo? Aquí le he puesto la industria. ¿Por qué la industria? Porque, por ejemplo, yo doy mi fórmula para realizarlo. Yo doy mi conocimiento para que se industrialice algo. es decir, es valorable el esfuerzo. Sí, es la propiedad intelectual, por así decirlo, que yo brindo a mi compañía o a una compañía. Sí, ¿estamos claros? Sí, abogado. Listo. Vean, chicos. Chau.